Más información www.mesmerism.info 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 ¡Oye, me van a venir! ¿Qué es la situación que ustedes tienen aquí? Bueno, miren, la situación es que esta calle no sirve. Y miren, los condenes, uno no sale de un quebranto y esos son los gémines que están matando a uno. ¿Tienen ustedes mucho tiempo con esta situación? Ay, sí, mi hijo, sí. Adiós. Si hay niños con dengue, gente adulta, mayores con dengue, ya no aguantamos más. La calle tenemos que ir nosotros cerrados por el polvo. Uno no se le quita una gripe, entonces no podemos seguir en esto. Y todo por la buena, por la buena, ya no aguantamos más. Estoy diciéndole al doctor Ángel López que se acuerde que nosotros votamos mucho por él. Y él amaba a los barrios ricos a afectarle. Y sin embargo, estas dos equinas, y lo contene, tiene cuatro años y no ha venido por aquí. Por el 16 llega, si quiere que no venga nada, arregla nada. Que no venga si quiere, porque si no viene, como quiera, aquí va a haber candela. Hasta el 16 de febrero aquí va a haber candela. Por la buena, por la buena. Pidiéndole, por favor, que tenga misericordia de nosotros los envejecientes. Usted enfocó, lo contene, verdad. Por favor, por lo menos lo contene. Pues el polvo no tiene asfixiado, pero lo contene el dengue. Mucha gente es interna. Por favor, se lo suplicamos. Lo suplicamos.